Este es el área del sector 3 que empieza de aquí de donde está la osa que se llama Valentina. Valentina es uno de los animales de los cuales tiene una forma que es ella inquieta, le gusta pasar mucho en el agua, come dos veces al día, frutas, verduras concentradas, pollos angochados, huevos. ¡Más allá! ¡Ven! 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 ¡Vivo! ¡Ven! ¡Ven! El hipopótamo Kibo nació el 11 de enero de este año. Al nacer el peso 87 libras, tuvo que ser retirado del cuido de la madre ya que ella lo rechazó. ¡Ven! Ha respondido muy bien a crearlo con la pacha. A la fecha, él pesa 330 libras. Su desarrollo, le repito, es bastante bien. Es un animal muy activo. La mayor parte del tiempo del día le gusta estar en la piscina. Por la mañana, a mediodía y por la tarde, le gusta salir a comer montes. Y gracias a Dios pues él va muy bien. Llega a ver aquí. Live YouTube. ¡Gracias!